¿Qué tal mis cracks? Pura vida, espero se encuentren muy bien Hoy vamos a ver una lección de captura al paso Entre Magnus Carlsen vs Bound Welly En los torneos a menudo se ven capturas al paso Pero en una parte informal te podrían acusar de hacer trampa Si utilizas este movimiento Déjame enseñarte como funciona para que nunca tengas problemas Normalmente un peón solo puede capturar una pieza que se encuentra a un paso delante de él en diagonal Sin embargo hay una excepción Imaginemos que las negras intentan avanzar su peón lo más rápido posible Hace un A5 Y están como en la misma horizontal Como el peón negro se ha movido dos casillas Entonces el blanco puede capturarlo en la casilla por la que ha pasado Porque es como si el peón haya pasado ahí Entonces el contrario tiene derecho de haber atacado ese momento Entonces Ahí se podría capturar al paso Lo que se le conoce En francés significa al paso En francés se le dice Passant Que significa al paso Tomar el paso solo es legal Justo después de que el peón del oponente haya avanzado dos pasos No puedes esperar un movimiento antes de capturarlo El peón se captura en la casilla por donde ha pasado La opción que resulta es la misma que si el peón negro se moviera un paso Y fuese capturado Ahí sería peón al paso La razón por la que existe esta regla es para evitar que el juego quede demasiado bloqueado Deja que te muestre una captura al paso de una de mis partidas O sea de Magnus Carlsen Aquí estamos en una posición que tuvo Carlsen Contra el gran maestro de Países Bajos Van Welly Van Welly decidió avanzar el peón Entonces conociendo lo que es capturar el paso ¿Qué se jugaría en esta posición? Peón por... Excelente La posibilidad de realizar una captura al paso ocurre con bastante frecuencia Es importante no olvidar su existencia Ya que puede ser una manera útil de abrir el juego ¿Ok? Entonces Excelente Espero que hayan aprendido Suscríbanse, denle like Compartan el video Siganme en mis redes sociales para que estén al tanto de más videos que se estarán subiendo Pura vida Se cuidan Seguen Esta es una cosa útil de los dibujos que se están subiendo